Que necesidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo Cruzamos el mar sin cambiar de posición, tu sueñas con decirme Que en el fondo no somos tan distintos A veces cuesta hasta distinguirnos Pero el viento me ha dicho no, lo dejemos escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más Y le he dicho que ya no lo dejaré escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más ¡Clap your hands for Carlos Atnes! Carlos Atnes is in the air, Carlos Atnes in the ghetto right now ¿Qué pasa? Te has venido arriba al final ¿Qué pasa, Atnes? No me has dejado dormir la siesta Este señor, para que no lo sepáis ¿Sabes dónde voy a ir? ¿Dónde? Ha visto, ha visto Ah, pero espera que antes tengo que decir otras cosas Este señor me hizo la música de El Camino de San Juan Esto que veréis aquí, right now Me acaricia la carretera, no tengo billete de vuelta Veo tus pies en la ventanilla, están bailando con las estrellas Cuando salga el sol y desvele el secreto de nuestra existencia Hablarán de nuestra belleza como algo que nunca se ha visto en la tierra Vienen a buscarnos de todos los puertos Querrá nuestra magia en las tiendas Pero sé que tú y yo podemos Aunque se acaben las fuerzas Pero sé que tú y yo correremos Sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos Porque somos dos cometas Somos estrellas Llego en la noche Ni siquiera los astrónomos Ni a darnos nombre No pueden ni mirar Cuando las lechas Cielo en el bosque Tú y yo seremos El viento que sople Es que yo os voy a decir una cosa Este mismo vídeo Si tú cambias la música Y pones gemeliers Y se viene abajo Entonces la música en ese vídeo Es muy importante Había que hacerla un poquito sanders El diseño de la carátula del libro Del camino de San Juan El dibujo Que luego me voy a tocar a cualquier pueblo Y me dicen ¿Tú has dibujado a Valentí San Juan tú o qué? Eso me pasó en Huesca ¿Ves? ¿Ah sí? ¿Y tú qué les dices? Bueno yo salí ya Salí como con el vídeo Tú tienes que decir Pero en persona es más guapo Que lo has dibujado Que lo has dibujado muy bonito No, no me digas Ahora te van a hacer un follow de Huesca No, porque yo soy de Huesca Hay por otra cosa Por lo que son muy fans De este señor Que es que Coño Estuviste todo el año pasado Haciendo unas seccioneses En visto lo visto Como Esta que veis aquí El día 13 de febrero Quien quiera verte live En directo Presentando Perseide Y presentando Que electricidad Vaya conexión Es que tú eres más de Perseide Me fastidia eso Porque que electricidad Es un poquito ahí Bueno Que la gente escuche y opine Mira ponme aquí Que electricidad Vaya conexión Vaya conexión Y aquí Perseide Vaya pezón Entonces Carlos Ángeles va a estar El 13 de febrero En visto lo visto Presentando los dos temas Live Aquí también las gafas Porque queda como un poco De maleducación Conmigo eres muy maleducado siempre Porque mides un palmo más que yo Y en lugar de agacharte Me haces poner a mí Así Entonces Así me siento importante Por una vez en la vida Carlos va a estar en el programa Junto a Venga Monjas Junto a Toni Nievas A Escolano Junto a Escolano Junto a Raúl Martínez Escolano viene Junto a Escolano no voy yo Albert Boira Dejo aquí abajo el link Coño las entradas valen 5 euros Con cervecilla Y se podréis hacer una foto Con Carlos Juánez Ya veremos Y sorteamos un perro ya ¿Tú eres Carlos Juánez? El de Tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo Y me pido el vídeo ya No sé si era mejor el otro Cuélgalo en tu Facebook Y entonces vas a ver Que tus fans Más acérrimos Van a dejar de seguir De repente Carlos Ángeles Oye wey Pues bueno Pues el tipo este ¿Qué pasa wey? Pinche Te traes a Valentí a México Pinche maricón Yo quiero ir Hacemos una gira Amigos mexicanos Si queréis que Valentí Venga conmigo Además yo soy medio mexicano Además sé decir Orlando campeón Yo no sé si les va a morar No sé dejar sin español Y sin mexicano al final Que somos los primeros Que nos reímos de nosotros mismos Este vídeo ya dura más que el anterior Entonces dos cosas Link aquí abajo Para venir el viernes 13 de febrero Ha visto lo visto A verle live En directo Tocando Presentando A ver a Tony Nieves Tony Nieves Al Boira Es que tú vas a perder Todos tus fans Y yo voy a perder Todos mis colaboradores Ir a verle Que soy muy fan Es de formats Ya está Sí Es de